Vamos a definir la aceleración propia alfa nu igual a d eta nu de tau o deriva segunda de x mu de tau segunda. Recordemos eta mu era el cuadrivector velocidad o la cuadrivelocidad. La parte espacial era la velocidad propia y la escribíamos en términos de la velocidad ordinaria u. Y lo que tenía esta velocidad propia era que estaba todo en términos de la variable tiempo propio. Esto significa que acá vamos a tener una cuadriaceleración, un cuadrivector aceleración, donde podemos separar una parte temporal y una parte espacial. La parte temporal va a ser alfa 0 y luego alfa 1, alfa 2, alfa 3 nos darán el vector velocidad y aceleración propia. Nuestro objetivo va a ser encontrar alfa mu en términos de u, la velocidad ordinaria, y a, la aceleración ordinaria, definida como du dt. Así que vamos a empezar por alfa 0, esto tiene que ser igual a d eta 0 de tau, pero esto lo podemos escribir como d eta 0 de t, dt de tau. Y ahora lo que necesitamos es, ¿qué es esto, dt de tau? Cuando vimos tiempo propio, dijimos que d tau era igual a dt por la raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Es decir, que pasando el d tau y la raíz para el otro lado, nos queda, ¿quién va a ser esto, dt sobre d tau? Nos queda d eta 0 de t, y esto es 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado, c cuadrado. Ahora, ¿quién era eta 0? Lo tenemos acá, es c sobre la raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Así que todo esto queda igual a derivar en el tiempo, c sobre la raíz, 1 sobre la raíz. Entonces ahora toca hacer esta derivada en el tiempo. Lo que tenemos es c por 1 sobre la raíz, que eso lo escribimos como la menos 1 medio, de 1 menos u cuadrado, que depende de t, sobre c cuadrado. Y todo esto lo tenemos que derivar en el tiempo. Así que lo que va a pasar es que este menos 1 medio baja, se le resta 1, haciendo que quede a la menos 3 medios. Entonces, 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado sobre c cuadrado, a la menos 3 medios. Acá va a tener que salir un menos 1 c cuadrado, y la derivada de esto, de u cuadrado de t, dt. Ahora, tomemos de u cuadrado de t, esto lo podemos escribir como u escalar u. Vectorialmente, esto se convierte en este escalar al cuadrado. Es decir, que esto es la derivada en el tiempo de u por u. Ahora, esta derivada se puede escribir de la siguiente forma. De u de t, escalar u, más u escalar de u de t. Pero como esto conmuta, esto es igual a 2 de u de t, escalar u. Pero además, de u de t dijimos que era a, así que esto es a, escalar u. Por lo tanto, la derivada nos termina quedando, acá vamos a poner un asterisco, es igual a a menos 1 medio. Aquí, esto pongámoslo en el denominador, 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado a la 3 medios, y arriba, menos 1 c cuadrado, y ahora esto, 2 a escalar u. Eso lo unimos a esto que teníamos acá, y hay que multiplicar también por el c, que quedó por ahí, este c. Entonces, ¿qué queda? Uniendo todo, c sobre la raíz, 1 menos u cuadrado, c cuadrado, y ahora toda la derivada. Acá, menos 1 medio, menos 1 c cuadrado, 2 u, escalar a, y abajo de todo esto, 1 menos u cuadrado, c cuadrado, a la 3 medios, y las cuentas están bien. Así que hay algunas cosas que se pueden cancelar, por ejemplo, acá tenemos 1 sobre c cuadrado, cancela este c, este 2 se va con este 2, este menos se va con este menos, acá tenemos una raíz, esto es a la 1 medio, más este que está a la 3 medios, queda al cuadrado, así que, acá ponemos igual a, abajo, 1 menos u cuadrado, c cuadrado, al cuadrado, y arriba simplemente nos queda u por a, y también un 1 sobre c. Esto es lo que nos queda para alfa 0, la componente 0 de la cuadriaceleración, en términos de u y de a. ¿Qué pasa con las otras 3 componentes de la aceleración? Esto es d eta de tau, esto es igual a d eta de t, d t de tau. Esto que está acá ya sabemos que es 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado, c cuadrado, y acá tenemos que ir a buscar la velocidad propia, que estaba definida como u sobre la raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Eso es lo que tenemos que derivar en el tiempo, d, 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 t, u raíz de 1 menos u cuadrado, c cuadrado. Vamos a hacer esta derivada aparte otra vez, d, d, t, u y la raíz. Otra vez vamos a tener que analizar qué pasa con el u cuadrado, pero también hay un u arriba. Es decir, esto es un escalar por un vector. Si u es u1, u2, u3, entonces tenemos la raíz, es decir, gamma por u, esto es gamma u1, gamma u2, gamma u3. Sobre esto es lo que tenemos que derivar, porque tanto el gamma como el u tienen el tiempo metido adentro. Entonces, si uno deriva en el tiempo gamma u, uno va a tener que derivar cada componente, es decir, tendríamos d gamma dt por u1, más d u1 dt, gamma, y así las otras dos. Pero esto va a ser lo mismo que tener d gamma dt, u1, d gamma dt, u2, más gamma d1 dt, y el resto. Es decir, d gamma dt por u, más d u dt por gamma. Por ejemplo, primero hagamos esto, d u dt por gamma. Eso es a, ya que derivar u en el tiempo es la aceleración, sobre la raíz, que es el gamma. Uno sobre la raíz es el gamma. Y después dejamos el u, y hay que derivar el gamma en el tiempo, que en el fondo es casi lo que hicimos acá. Nosotros deriamos esto, después consideramos multiplicarlo por un c. Pero la derivada de gamma dt es igual a, acá podemos cancelar los menos, podemos cancelar los dos dos, y nos queda uno sobre c cuadrado, a por u, y la raíz abajo, que en realidad es a la tres medios. Ponemos eso, uno sobre c cuadrado, a por u, uno menos u cuadrado, sobre c cuadrado, a la tres medios. Ahora, esto lo enganchamos en el alfa. Va a ser igual a la raíz, por todo esto. Más u, uno sobre c cuadrado, a por u, y abajo uno menos u cuadrado, c cuadrado, a la tres medios. Y observemos que si hacemos un medio, por este que también está a la un medio, nos queda en exponente a la uno, y este al cuadrado. Es decir, saquemos esto, este queda a la uno, y este queda al cuadrado. Esto pongámoslo entre paréntesis, porque es un producto escalar. Esto da un número y se multiplica por este vector, que es un u. Saquemos factor común, finalmente, uno sobre uno, menos u cuadrado, c cuadrado, para obtener a más u, u por a, lo que decíamos. Y ahora observemos que nos deshicimos del cuadrado, quedó uno solo, multiplicado por c cuadrado, hace que adentro quede c cuadrado, este c cuadrado se cancela y queda menos u cuadrado. Eso porque sacamos factor común. Así que esto es lo que queda para alfa en términos de u y de a. Entonces, la cuadriaceleración nos quedó. El alfa cero, que es esto, uno sobre c, u escalar a, sobre uno menos u cuadrado, c cuadrado al cuadrado, y luego tenemos la componente uno, dos y tres, la aceleración propia, que nos quedó uno sobre uno menos u cuadrado, c cuadrado, por a más u, por u, escalar a, sobre c cuadrado menos u cuadrado. Esta es, entonces, la cuadriaceleración. Esto es el alfa cero, y acá están metidas alfa uno, alfa dos, alfa tres, estas componentes de la cuadriaceleración. Es decir que las componentes espaciales, alfa uno, alfa dos, alfa tres, este vector está acá y acá. Es la aceleración ordinaria y la velocidad ordinaria acá sumados, y después tenemos escalares. En ese sentido, hemos obtenido algo con ciertas características parecidas a la velocidad propia. Nos terminó quedando, en vez de una cuadrivelocidad, una cuadriaceleración, pero por supuesto no se escribe así de fácil c gama y gama b. Si bien uno podría sacar factor común uno sobre uno menos u cuadrado sobre c cuadrado, que eso es gama cuadrado, seguimos teniendo algo un poco complicado, pero al final nos queda en términos de la velocidad ordinaria y de la aceleración ordinaria. Uno esperaría que fuera un poco más complicado por todas las derivadas, por ejemplo, que tuvimos que hacer en el tiempo, pero por lo menos nos queda en términos de un producto escalar entre la velocidad ordinaria y la aceleración ordinaria tanto en este término como en este otro término, en los de la parte espacial de la cuadriaceleración. Queda entonces de esta forma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!